9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 822 de hoy miércoles 19 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 9 3 8 0 Nuestro número ganador es 93 80, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 93 80. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.